Este es el momento exacto en que policías municipales de Cautitlán, Iscali, detienen y bajan de la carretera federal México-Querétaro a un automovilista que portaba placas foráneas. En una de las cámaras de seguridad de la camioneta, se aprecia la patrulla acercándose mientras que la policía le indica que detenga su marcha al circular por carriles centrales. Me voy a parar. Párate aquí pues, ellos están diciendo que aquí, aquí, párate. Tras salir de la carretera federal, le piden sus documentos por supuestamente haber violado el reglamento de tránsito. Buenos días. Buenos días, su vehículo no circula hasta después de las 11 de la mañana. Vamos de salida, ya vamos a... ¿De dónde vienen? De aquí de Aquisapán. ¿De aquí del Holiday Inn? Licencia. Del Holiday Inn. ¿Pero si te dijeron o cómo? Vehículos foráneos y extranjeros no circulan de lunes a viernes en un horario de 5 a 11. No circulan ningún sábado en un horario de 5 a 22 y un día en tres semanas dependiendo de la terminación de tu placa. Bríndeme la atención, ya vamos de salida. Licencia, por favor, y tu permiso. ¿Hacia dónde vas? Aquí a San Felipe. Mira, para yo poderte ayudar, aquí no te puedo ayudar porque trae cámara en la unidad. Vamos a pasar a la dirección de tránsito y dame oportunidad de ir abogando por aquí para que te den facilidades, ¿vale? ¿La sigo o qué? Me sigues, por favor. Me voy a llevar tus documentos porque los subo al sistema, porque me lo revisan todos los papeles. ¿Me sigues, por favor? Bríndame la atención, disculpa este... Sí, te ayudo, pero aquí no. A pesar de que la Policía Municipal usurpó funciones de tránsito para realizar esas labores, trasladaron al chofer y a su familia hasta la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito, a quienes pidieron más de 9 mil pesos para dejarlos libres. En el sitio, ya coludidos con otros elementos que se encontraban en las instalaciones, trataron de ayudarlo, pidiéndoles solo 5 mil pesos. Van a dar una infracción, que por no circular, quieren pinche 5 mil pesos. Finalmente, y luego de una hora de pérdida, accedieron a dejarlo ir con la módica cantidad de 300 pesos. Ciudadano, que fue apoyado vía telefónica por la Comisión de Derechos Humanos. A pesar de que las infracciones de tránsito en Cotitlanizcali están suspendidas desde el mes de marzo de este año, a la policía le interesa poco, ya que hacen de las suyas. ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias! ¡Mega Noticias!